Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, Legado Podcast. Hoy tenemos un tema pues bastante interesante del cual queremos hablar. Como siempre nuestra finalidad es tocar temas de bienes raíces y pues integrarlos a ustedes para que realmente haya una educación del tema y aprender un poco cada vez que nos escuchan. El día de hoy tenemos un invitado que es parte de nuestro equipo en Legado, una de las personas que más impacta en nuestro equipo. Estoy acompañado acá también de Diego Yanapa. Hola. Y bueno, presenta pues Diego. Estamos estrenando set. Estamos estrenando set. Ya nos cambiamos, no cambiamos en el otro lugar. Hola. Bueno, tenemos un invitado especial. La verdad es que todos en la empresa somos una empresa de bonitos especiales. Pero tenemos a, les quiero presentar a Diego Murga. Diego Murga empezó con nosotros hace un año, seis meses aproximadamente. Ha vivido el sueño de Legado con nosotros. Ha vivido el journey por el que hemos, el crecimiento de la empresa. Y es el captador número uno 2022-2023. Entonces, hoy venimos a hablar un poquito, hablar un poquito de cosas que nos pasan en la industria. Historias, leyendas urbanas. Así se llama nuestro capítulo de hoy. Leyendas urbanas del real estate. Leyendas urbanas del real estate. Son esos mitos, esos mitos que existen algunos, ¿verdad? Porque realmente hay un montón. Pero son esos mitos que escuchamos o cosas que se dicen en la industria de bienes raíces, pero que consideramos son mitos y nada más que mitos. ¿Verdad? Así que, Diego, bienvenido. Hola, Napa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hola. Mucho gusto. Diego Murga para complementar un poco mi presentación. Sí, como decía Diego, tengo año cuatro, cinco, seis meses de estar en Legado, ha sido un viaje interesante. Una montaña rusa de emociones, pero de aprendizaje. Y precisamente de lo que hablaba Diego, de los mitos de leyendas urbanas, pues son cosas que uno se topa día a día. Y de ahí es de donde nació la idea de este podcast, porque estaba yo platicando con un cliente. Fue idea de Murga, mucha. Para que sepan, este tema fue idea de Murga. Pero tiene mucha razón, porque en algún momento todo mundo quiere, pues todos pasamos por un momento donde queremos vender o comprar y estos temas que vamos a tocar son de bastante educativos para toda la gente que nos escucha, porque a veces uno piensa que las cosas son de la forma que uno cree y pues realmente no son. Y son como hasta cultura popular, pero la idea de hacerlo hoy, como dice Andy, es educar. Entonces, pues si quieren lanzo el primero de ellos. Aparte, 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 que son cosas que normalmente no le podemos decir ni a los compradores ni a los vendedores, porque no sabemos cómo se lo van a tomar. Entonces, el que le caiga el guante, que es el guante. Pero, importante. Y yo le quisiera, a ver, leyendas urbanas del real estate, pero se me está ocurriendo que también le podríamos poner rompiendo paradigmas. Sí, funciona. Y desahogo de los corredores. Y un poquito de desahogo, porque son cosas que nos pasan en el día a día y cada vez que nos pasan quisiéramos aguantar un poquito. Pero creo que es importante que educativamente sepan esto y que rompamos esos paradigmas. Que empiece Diego. Va, les voy a contar el primero, de dónde surgió y pues obviamente ya lo pongo aquí en la mesa. Estaba platicando con un cliente que quería comprar en planos y él me dijo, mira, platiqué con mi mamá y mi mamá se asustó porque ella dice que comprar un apartamento es comprar aire. Paradigma número uno. Entonces, comprar en edificio es comprar aire. Y a eso le sumó, mira, mijo, pero si vas a comprar un apartamento, compra el primer nivel. Porque si el edificio se cae, tienes que tener un seguro y como tu apartamento es primer nivel, sos el único que va a recuperar su dinero porque la tierra es tuya. Si se cae el edificio, te cae encima. Empecemos por ahí. No vas a tener nada que ir a cobrar. Pero bueno, entonces ahí se los planteo. Primero que nada, todo está confundido, pero eduquemos. A ver. Sí, a ver, no es comprar aire. Realmente sí, es vivir en el aire. Y existe esa concepción de que estamos comprando aire, pero pues no es aire. O sea, porque la gente no vuela. Además, además tenés un título de propiedad por el apartamento. Fijaros, tenés un título de propiedad que está inscrito, sos propietario de algo y el seguro te va a cubrir, o sea, el seguro te va a cubrir en el primer nivel, o sea, o en el décimo. No es como que te va a cubrir menos tu seguro de vida en el primer nivel porque te va a caer el edificio encima. O le va a cubrir más al que está en el penthouse porque le va a caer encima a todos. O sea, no funciona de esa manera. Y realmente sí es un mito porque no se está comprando aire, están comprando, tiene el mismo nivel de plusvalía. A ver, evidentemente comprar tierra, yo siempre lo he dicho, comprar tierra, existe la concepción más que nada de la gente de más años que comprar tierra. Venimos de abuelos, que los abuelos todos tenían tierra y todos compraran tierra y eran terratenientes y todo, pero pues la tierra tiene un límite, o sea, es finita, ¿verdad? Y más cuando estamos en ciudades o cuando estamos en lugares de urbanización y donde lo que necesitamos es densificación. Yo soy pro edificios porque la densificación promueve la economía de áreas específicas. Se cree que, ah, es que ya hay mucha gente, ya hay mucho tráfico, pero la razón o la forma en la que vamos multiplicándonos o multiplicando la economía o el beneficio de áreas específicas, por ejemplo, que hayan colegios, que hayan restaurantes, que hayan supermercados, es la densificación y la densificación es necesaria para que se promuevan los negocios y se impulsen los negocios en un lugar. Hay más gente, hay más posibilidades de servicios y de atracciones, etcétera. Y más cerca está el hecho que se convierte, o que se vuelva realidad la utopía de que uno pueda vivir, trabajar, estudiar cerca. Ir al súper, todo caminando. En un mismo área. Que realmente las ciudades más desarrolladas del mundo así son, ¿verdad? O sea, así son, te estás en el edificio, la gente camina a su trabajo, camina al súper, camina a la lavandería. Y yo creo que hasta saludablemente es mejor para las personas el poder salir a caminar o como en otros países que rentan bicicletas y andan en bicicletas de arriba para abajo. Creo que eso es algo bueno hacia donde vamos. Y realmente yo sí soy de la idea también que invertir en edificios es una buena inversión. Obviamente diversificando sus inversiones cada quien, pero sí creo que es una buena inversión de invertir en el aire, como dicen, pero pues no. Cada apartamento tiene su finca folio y libro. Está respaldado, sí. ¿Verdad? No, y son, y realmente, o sea, es una propiedad per se. O sea, tanto vale una propiedad en el aire, si lo quieren ver de esa manera, como una casa con tierra. O sea, yo en lo particular soy, a mí, yo soy de apartamento. Tú, tú eres de casa. A mí me gusta. Tú eres de casa, pero yo soy de apartamento. Pero ya has vivido en apartamento. Sí. Sí. Qué raro, porque la mayoría de gente que vive en apartamento ya no le gusta. Ya no le gustan las casas. Sí. No, pero el tema de seguridad, la comodidad de pagar un mantenimiento. Lo que pasa es que seguridad tenés también una casa en condominio. Bueno, sí. A mí lo que me encanta del tema de casas es que es un poquito más privado, ¿verdad? Y el tema del jardín. Ahora hay apartamentos con jardín. Sí, esto es un campo pagado. Sí, hay apartamentos. De hecho, más adelante vamos a tener el empuje de este podcast, que son apartamentos con jardín. Ahí les vamos a contar qué es, pero ya hay apartamentos con jardín. Son bien buscados. De hecho, yo tengo un par de clientes que quieren apartamentos con jardín, sí o sí. Es más, el proyecto que vamos a mencionar al final es una opción de apartamento que yo consideraría. Sí, porque son casas al aire. Es lo mejor de los dos mundos. Es más, el slogan es residencias o casas en el aire. Entonces, va mucho con lo que estamos hablando ahorita. Pero si quieren, pasemos al segundo paradigma. Solamente una cosita. En Guatemala, por nuestra… Cultura. No cultura, sino… Se me fue ahorita. Por donde estamos ubicados, pues Guatemala tiembla. Y hay muchas leyes y muchas cosas que hay que cumplir a la hora de hacer un edificio. Así que los edificios no se caen. Sí, no, los edificios… No, no, realmente no se caen. Sí, cabal, ahorita que pasó, lastimosamente lo que pasó en Turquía. Acabo de atender a una señora hace como dos semanas y… Te genera miedo. Y estaba preguntando por… Ella vive en casa y que estaba buscando casa o penthouse. Le llevamos a unos penthouse. Ay, no, esto se va a caer. Mira lo que pasó en Turquía. ¿Cómo hago para que se le quite el miedo? Porque al final de cuentas, nada está escrito en piedra, pero no se van a caer. Rompiendo paradigmas, comprar en un edificio es comprar aire. No, es vivir en el aire. Es vivir en el aire, pero no es comprar aire. Tiene plusvalía, tiene finca folio y libro, es una casa. Es una propiedad. Next one. Yo les voy a lanzar el mito número dos. Clientes que se prefieren ir a comprar directo a la desarrolladora porque van a comprar más barato. ¿Qué es si lo hacen a través de… Yo le quisiera sumar algo. ¿Directo a la desarrolladora o que… O que… Directo con los propietarios. O directo con los propietarios. Simplemente a directo. Directo, directo. Exacto. Entonces, queremos explicarles que nosotros manejamos un listado de precios que son los mismos que va a manejar la desarrolladora directo con los clientes. Pero a nosotros la intermediación y nuestro trabajo, quien nos lo paga es la desarrolladora, pero no le incrementa un precio por el trabajo que nosotros hacemos. De hecho, hay muchas desarrolladoras con las que trabajamos que les entran clientes a ellos y nos lo mandan a nosotros. Exacto. Porque quiera que no es una carrera que nosotros hemos aprendido a trabajar y el trabajar en bienes raíces es, como les mencionamos en el otro podcast, es un trayecto emocional, fiscal y legal. Y hay varias cosas que nosotros sabemos cómo guiar al cliente y poder hacer un cierre más rápido. Entonces, muchas veces las desarrolladoras nos buscan a nosotros para ahorrarse este trabajo y hacer un cierre más rápido, independientemente, el precio es el mismo. Y te pasó una palabra muy importante. Es un trabajo necesario. Sí. Las desarrolladoras nos necesitan o les gusta mucho hacer alianza con las inmobiliarias porque es algo que de verdad hay que hacer y que mejor que lo haga alguien que esté bien, bien capacitado. A ver, y entendamos que hay desarrolladoras que tienen su fuerza o su equipo de ventas y hay desarrolladoras que se apalancan con otras inmobiliarias o otras corredoras de bienes raíces o independientes o lo que sea, pero al final o somos nosotros o es el departamento de ventas de la desarrolladora. Que igual les pagan comisión a ellos. Que igual reciben sus honorarios, pero realmente no es que les vayan a bajar el precio porque se están yendo directo y sí quisiéramos romper ese paradigma porque al final, yo siempre he dicho, a mí sí me cae mal cuando me dicen, ahí viene el comisionista. No soy comisionista. No soy comisionista. Pero ese era otro paradigma, ya te brincaste. Ya llegamos a ese. Ya llegaremos a ese. Pero genuinamente no es que, o como por ejemplo cuando se van con, buscan a los propietarios que nos pasan, es muy común esta mala práctica en bienes raíces que le presentamos a un cliente una propiedad, lo llevamos a la propiedad. Y en la tarde está buscando al propietario o averiguando de quién es la casa para hablarle directo porque va a conseguir un mejor precio. No le van a dar un mejor precio. La misma negociación que nos den a nosotros le van a dar a él, simplemente el propietario va a ganar más. Y ojo, lo que nos pasó también, de que muchas veces nosotros con nuestro trabajo, obviamente le generamos a las desarrolladoras. Entonces cuando a veces pasa eso, la misma desarrolladora viene hacia nosotros y nos dice, muchacha está pasando esto, por favor atiéndanlo porque es su cliente. No, y los mismos propietarios. O sea, yo he tenido, yo tuve un caso bastante interesante hace como dos años más o menos. Fui y le enseñé la casa a unos clientes. Se conocían. Por X o Y se conocían. Y de repente ya no supe del cliente comprador. El cliente comprador, de hecho, salimos de la casa, me hizo un par de preguntas, le estaba contestando y me subió el vidrio. Ya ni me dejó terminarle de contestar y se fue. Nunca más supe del cliente. Supe de la negociación porque el mismo propietario me llamó y me dijo, Diego, mira, te quiero contar que la casa se cerró, se vendió. Tú me llevaste el cliente, por favor, mándame tus datos para pagarte, para respetarte los horarios. Posteriormente me enteré que el cliente lo que quería era conseguir un mejor precio, pero realmente el precio se consigue con nosotros y por lo general van a conseguir un mejor precio si alguien está peleando por ustedes y alguien está negociando por ustedes. Porque llega un punto en el que ya no se estira la pita y ya ninguno de los dos cede y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde es importante nuestro trabajo, donde es importante el intermediar, o sea, el intermediar con la desarrolladora o con los propietarios. Y el know-how que tenemos atrás en cuanto a negociaciones, ¿verdad? O sea, zapatero a tus zapatos y definitivamente cuando ya se meten el propietario y el cliente directo, muchas veces las negociaciones pueden... No, yo te podría mencionar miles de ejemplos de que normalmente el propietario o con el cliente no se llevan porque sienten que es como una competencia de ver quién gana. Nosotros siempre decimos que una... Que la mayoría de estas negociaciones es una competencia de egos. Sí, es una competencia de egos. Muchas veces con los abogados pasa lo mismo, entonces tenemos que estarnos... O sea, yo estoy seguro que en muchas negociaciones, si no hay un corredor presente, las negociaciones no se llevan a cabo. Y creo que nuestro... No creo. Nuestro trabajo es que la negociación se cierre e intermediar los intereses de ambas partes y que la negociación se lleve a cabo. Entonces, realmente es importante tomar en cuenta al corredor al momento de buscar una propiedad. Y solo para mantener el foco, porque el paradigma es, el mito es comprar directo es más barato, realmente no es más barato. O sea, el dinero que por lo general nos pagarían a nosotros, simplemente el propietario lo gana más. Pero tiene más chance probablemente de que se cierre la negociación más rápido, más sencillo y en más alto si las dos partes están negociadas. ¿Más barato o más bajo? O sea, realmente en un punto donde ambos estén ganando. Nosotros en Legado, para cerrar, mencionamos de que una venta es cuando ambos lados ganan. El comprador y el vendedor, entonces es lo que nosotros buscamos. Si no, no es una venta. Si no, no es una venta. Es el concepto de venta para nosotros en Legado es eso, que ganen ambas partes. Y eso es lo que buscamos nosotros como corredores. ¿Ibas a decir algo, Diego? Sí, que los desarrolladores cuando ya tienen una muy buena relación con inmobiliarias como tenemos nosotros, te pasan el chisme. Su cliente es fundamental, se lo quiere saltar. Ahí le pasó el dato. Siempre, en la mayoría. Y el cliente le ha clavado después, ¿verdad? Y el cliente después... Acabamos de tener el caso con una desarrolladora que el cliente nos compró una propiedad y el cliente buscó a la desarrolladora para comprarle la segunda propiedad. A los tres minutos la desarrolladora nos llamó, miren, me habló tal cliente, lo vamos a seguir atendiendo. Obviamente se les va a respetar. Les aviso qué necesitamos. Nos avisó qué necesitábamos. La negociación fluyó y todo. Y las tres partes contentos. O sea, al final, el trabajo que conlleva llevar a un cliente no es solo te conozco y te llevo. Es más, en ese caso hasta nos ahorró trabajo. Porque el cliente nos ahorró el trabajo, pero no está bien. Al final no está bien. Exactamente. El siguiente mito. ¿Qué le toca? Mito tres. Digo, se está riendo. A ver, esto está un poquito relacionado, pero... Pero este es de mis favoritos. Existe la concepción que darle la propiedad. A ver, ustedes que están tratando de vender una propiedad. Ustedes están tratando de vender una propiedad. Le voy a dar... Mi casa se la voy a dar a Raimundo y Medio Mundo para que la venda. Para que se venda más rápido. Llamémosle a este paradigma. Darle la propiedad a muchas inmobiliarias hace que se venda más rápido. Falso. Es uno de los paradigmas o mitos más grandes de la industria. Es completamente lo contrario. Lo contrario. Los propietarios que... Y no, y entiendo que tal vez la gente piense eso porque es lo que uno piensa en un inicio. Me urge, me urge, me urge, se lo va a dar a todos. Pero no se ponen a pensar en el trasfondo que eso... El mensaje que estás dando es me urge, tengo necesidad y otro montón de cosas que hasta cierto punto son negativas y la gente sin pensarlo lo recibe. En esta industria lo rápido no está en la masificación. Está en el buen trabajo. Y en el empuje que se le da. Es mejor tener una. Es mejor ser importante para uno y no nadie para muchos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, cuando nos dan exclusividades o sabemos que somos nosotros más otra inmobiliaria, otras dos inmobiliarias, nos movemos porque si no se canibaliza esa venta. Entonces, es sencillo. O sea, me imagino que nadie le va a meter esfuerzo o empuje o ganas a una propiedad o a un producto. Hablando de un producto, tal vez es más fácil que lo entiendan así. A un producto que puede ser que yo le meta tiempo, dinero, pauta, fotos, presentación, marketing, etcétera, pero la va a vender saber ni quién. Porque utilicen nuestro material incluso, la gente que no tiene material o que no hace buen material y eso hace que la propiedad se queme. Entonces, ¿qué pasa? La tienen todas las inmobiliarias o todos los asesores externos. Entonces, uno dice, ¿para qué le voy a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a esta propiedad si la tiene todo el mundo? Mejor ahí la tengo por si me la piden. Ese es lo que normalmente se piensa. Ahí la tengo por si me la piden, pero la tiene tanta gente que no vale la pena meterle tanto esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad se estanca más en vez de que dos, tres o una inmobiliaria le metan todo para que la propiedad se mueva. Le mete marketing, le mete pauta, hace fotos increíbles, hace video increíble que por cierto, eso siempre lo hacemos nosotros. Pero si es más fácil que se venda más rápido una propiedad si son menos inmobiliarias enfocadas en vender esa propiedad. Eso es claro. Y la gente obviamente, ya cuando uno se lo comenta a los clientes dicen, ah, sí, tienen razón. Pero a simple vista, digamos, o pensando lo rápido es, démoselo a todos y que todos lo ofrezcan. Y pila es el primero que lo venda, que se quede la comisión. Que no es comisión, son honorarios. Pero es el pensamiento común de la gente, es un paradigma súper común y es uno de los temas que yo más quería hablar porque es bien fácil de entender cuando uno escucha y cuando uno escucha este tipo de justificaciones que nosotros le estamos dando. Y dicen, sí, puede ser que sí tengan razón. Y nos ha funcionado. En las casas que nosotros, casas, propiedades, terrenos, lo que sea, que nos dan, no en exclusiva, sino que tal vez somos pocos los que lo tenemos, son propiedades que se mueven rápido. Y se venden rápido. Y otra cosa que yo quería adicionar a esto es cuando están en todas las inmobiliarias, lo que va a pasar es que la propiedad se quema. Amén. Y no todas las inmobiliarias manejan un material de alta calidad. Entonces puede ser que una misma propiedad con unas malas fotos se va a ver terrible la propiedad y lo que en vez de sumarnos nos va a restar. Y pasa mucho, pasa mucho que sacamos una propiedad, es más, la gente cree que son propiedades diferentes. Exacto. Porque nosotros... La iluminación... Hay inmobiliarias... Exacto. Hay inmobiliarias que sacan sus excelentes fotos, su excelente video, su material. Preparan la venta porque es bien importante preparar la venta de una casa. Nosotros la quiero vender y quiero ganar tanto. Conlleva una preparación, estrategia fiscal, estrategia comercial, estrategia financiera, estrategia de escrituración. Hay mucho que conlleva la venta de la propiedad. Entonces, si la tiene demasiada gente o demasiadas inmobiliarias o demasiadas personas, controlar la información o cómo se maneja la información es mucho más difícil. Entonces, cinco inmobiliarias la tienen en un precio, las otras cinco en otro, las otras seis en otro. Empiezan a publicar fotos oscuras, mal tomadas, inodoros abiertos. El dicho de Diego. Ahí van a conocer a Diego, el que odia a los inodoros abiertos. A mí me... Perdón, dale. Un montón de cosas que realmente, si se prepara y son menos inmobiliarias, controlando la información y controlando las cosas, uno logra controlar. Hemos tenido historias de propietarios que llaman y dicen, mire, es que esta gente publicó mi casa, 500 mil dólares más cara o más barata. Mire, realmente nosotros controlamos lo que nosotros podemos controlar, pero eso hace que la propiedad se queme. Entonces, ¿a quién le creen? ¿A qué información le creen? ¿A la que dice un millón o a la que dice un millón y medio? Y no solo se quema la propiedad, sino se quema el cerebro del dueño. Porque me topé ya una vez o un par de veces con clientes, con propietarios que me dijeron, mire, me abrumé porque se la di a tantas personas que empecé a recibir mensajes y mensajes y llamadas. Reporte, 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 reporte. Y sin cita. Ya no sabía qué hacer. El listado de clientes. Se me cruzaba la información que lo que hice fue que mejor la saqué del mercado. Después de dos meses ya no la quise ofrecer y ahí fue que nos habló a nosotros y a una más que no voy a decir quién. Y muchas veces también lo que hacen, como las propiedades se estancan porque la tiene todo el mundo. Ya creo que para nosotros es muy fácil identificar cuando una propiedad se va a quemar. Sí. Y no es porque sean malas propiedades, porque ahorita tenemos un caso específico de una propiedad que es súper premium, súper buena propiedad, pero está quemada por ese factor. ¿Y qué pasa? Entonces la estrategia es, ¿no se ha movido? ¿Por qué no se mueve? Bueno, bajémosle el precio, bajémosle. Entonces al final... Le empiezan a bajar precio a las dos semanas de haber sabido y cómo hago para avisarle a todo mundo y está publicada en todos lados con diferente precio. O sea, rompiendo el paradigma... No, es mejor. No, darle la propiedad a muchas inmobiliarias hace que se venda más rápido es... Mentira. Falso. ¿Cuál sería tu número máximo? Tres. Es subjetivo. Y sería irresponsable decir cuántas, pero depende de la propiedad. Pero el tema es que sea la cantidad de inmobiliarias o de corredores que pueden manejar la información, que sean profesionales, cerciórense que sea gente que le meta publicidad, que tome buenas fotos, que haga buen video. Y sobre todo, antes de esto, importante, que haga una buena preparación de la venta de la propiedad. Esto no se trata nada más de llegar... Mire, quiero vender su propiedad, llenar un formulario, firmar, tomar fotos y publicarla. Lo siento mucho. Eso se trata de hacer una estrategia para la venta de su propiedad. Hacer cómo vamos desde un inicio, qué precio le vamos a poner y por qué le vamos a poner ese precio. Cómo vamos a... Cómo se va a escriturar o cómo está escriturada la casa. Cuánto se paga de UCI, de mantenimiento, de etcétera, etcétera, etcétera. Mire, quiero venderla acá, quiero venderla... Hacer una estrategia de venta realmente. El que le haga a usted como vendedor de una propiedad una buena estrategia de venta y prepare su casa o su propiedad para la venta, ahí es. Si son tres, son cuatro, son cinco, que cinco creo que ya es mucho, pero si realmente hay un trabajo profesional, esa es la cantidad. Y también clave de parte del propietario es tienen que tener el mismo precio. Se la va a dar a uno, dos, tres, cuatro. Tiene que salir la propiedad al mismo precio y cerciorarse que respeten las inmobiliarias el mismo precio, porque es lo que dice Diego. De ahí a quien le cree el cliente, el potencial cliente, dice... ¿El cliente se va a ir con el más barato? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Con el más barato. El más barato, pero cuando llegan a ver, cuando llegan a ver, no vale lo que decía el más barato, entonces se enojan, entonces la oferta, entonces ya no pasa nada. Y yo le sumaría uno más a lo que dijo Diego, es busquen una inmobiliaria que se especialice en el sector de donde está la propiedad, porque a nosotros nos han hablado de propiedades en Ciudad San Cristóbal, por decirle algo. Nosotros no nos especializamos al 100% en Ciudad San Cristóbal, entonces es un buen consejo también. Sí, exactamente, especialización. Es importante entender la especialización. Y esto nos lleva, está como la parte B o la segunda parte de este mito que ya lo vemos desde el lado de quien quiere comprar una propiedad, ¿verdad? Es decir... Tiempo. Esto es típico. Mito 2, mito siguiente. Mito B. Este los mezcla todos. No, esta es la parte B. Mito 3B. Este es el mito 3B. La intersección. Buscar con muchas inmobiliarias o con corredores hace que encuentre una mejor propiedad, un mejor precio. Exacto. Señores que están buscando una propiedad, no pongan a trabajar a tanta gente en lo mismo, ¿sí? Si están buscando una propiedad, Guatemala es tan pequeño, tan pequeño, que las propiedades que les enseñen, si van con 10 inmobiliarias, es muy probable que... Se repitan. Que se repitan casi todas en las 10 inmobiliarias o 5 inmobiliarias o 3 inmobiliarias. Nosotros acabamos de iniciar una filosofía o un mecanismo en el cual preguntamos si lo están atendiendo en muchas más inmobiliarias y preferimos que si no encuentra algo, después de mucho tiempo nos busquen. Porque normalmente lo que pasa es que les mandamos unas propiedades, las mismas propiedades que le están mandando otras 4 o 5 inmobiliarias, justamente porque, como los propietarios creen que darles sus propiedades a más inmobiliarias se vende más rápido y son las mismas propiedades que le estamos enseñando a los clientes, todas las inmobiliarias. Entonces, cuando tenemos clientes o propietarios que quieren vender su propiedad y nos dan la importancia como inmobiliaria de que les promovamos y no son un montón, nos esforzamos. Funciona igual con los clientes. Cuando tenemos un cliente que el cliente nos dice ok, encuéntrenme la propiedad de mis sueños, voy a trabajar con ustedes, no importa con quién trabajen, con qué inmobiliario, con qué corredor, pero créanme que si ustedes le dan la importancia y entienden y le dan el valor al trabajo que nosotros hacemos y que el corredor hace, ese corredor, esa inmobiliaria va a apostar su vida y no va a descansar. Hasta encontrarle. 24 horas, 7 días a la semana hasta encontrarle la propiedad. No importando si es dentro de la inmobiliaria o fuera, porque nosotros como inmobiliaria compartimos con otras inmobiliarias, tenemos nuestro portafolio de propiedades y tenemos una red inmobiliaria con el resto de las inmobiliarias donde podemos compartir propiedades. Alguien tiene la propiedad, el otro tiene el cliente y trabajamos juntos, ¿verdad? Sí, en mi caso personal, a mí cuando en vez de que la competencia me motive, yo no, yo le voy a ganar al otro corredor, digo, yo no voy a perder mi tiempo. Realmente prefiero enfocarme y que me diga, mira, con vos voy a ver esta propiedad que yo quiero comprar. Únicamente con vos estoy buscando esto y eso me motiva más a mí, a cumplirle al cliente, a que me diga, mira, ponete pilas porque también estoy viendo con aquellos, dale, mano, dale, suerte. Yo soy igual. Ahí cuando, cuando, ajá, dale, o sea, no me motiva ese tipo de competencia o amenaza. Es un compromiso intrínseco cuando te dicen voy a trabajar solo con vos. Y actualmente tengo, gracias a Dios, varios clientes que llegan y me dicen, mira, solo voy a ver con vos. Eso a mí me motiva mucho más y le pongo en la cabeza, le pongo todo el feeling para poderle encontrar la propiedad ideal al cliente y al final el cliente está menos aturdido porque no hay 4, 5 o 10 corredores mandándoles información. Y pillándoles la misma propiedad también, ¿verdad? Entonces, la comunicación es de uno a uno. Mira, esta me gusta, esta no. Busquemos algo parecido a esto. Vi esta en otra inmobiliaria. Mira, ok, hablamos con otra inmobiliaria, compartimos, como dice Diego, es muy común en legado el compartir propiedades. Pero sí, para este paradigma también es falso. El buscar con muchos corredores no es mejor. Uno tiene que encontrar un corredor, ojo, de confianza, que nos caiga bien, con el que nos llevemos. Y principalmente que sea bueno, que sepa, que sepa de negociar, que sepa de estrategias fiscales, que sepa de estrategias de escrituración, que sepa de estrategias financieras, bancarias, que te haga ese acompañamiento. Que te haga todo el acompañamiento porque no se trata nada más de mira, tengo esta propiedad, qué linda. No, conlleva un recorrido. O sea, hay un recorrido que conlleva y es importante que la persona que les está buscando su propiedad lo sepa. Y eso lleva al siguiente. Resumiendo esto, es importantísimo. Créanme, que cuando ustedes le dan la importancia a un asesor o a un inmobiliario para que se dedique a buscarle la casa, la casa apartamento o la propiedad y solo están trabajando con una persona o con dos, esas personas realmente van a retribuir esa confianza y no van a descansar 24 horas, 7 días a la semana hasta encontrarle la propiedad. Y eso nos lleva al siguiente, a la siguiente leyenda urbana. Cualquiera puede ser corredor de bienes raíces. Regresando al tema que estábamos hablando, no cualquiera. ¿Por qué? Porque lleva un montón de preparación para uno como asesor inmobiliario el poder encontrar la propiedad, guiar al cliente, hacer las estrategias, negociar. Es una preparación que realmente no es... O sea, a mí me da risa porque realmente cuando yo no era asesor y buscaba propiedad, normalmente era ah, esta es la casa, le abren la puerta a uno y uno entra a ver. Sí. Y las dudas las apuntan y ahí te cuento. Ajá, un autorecorrido, cabal. Y realmente no es así. Yo hasta lo veo como realmente como un arte el enseñar una casa. Tiene sus... Es una experiencia realmente enseñar una casa. Yo creo que, a ver, yo creo que cualquiera puede ser corredor de bienes raíces y se prepara y pasa por lo que tiene que hacer pero no cualquiera es corredor de bienes raíces porque nos topamos todo el tiempo con gente, a nosotros nos pasa muy seguido. Mira vos, fíjate que mi mamá está vendiendo mi mamá está vendiendo la casa y pues quiero mi parte. Y me la dio a mí. Y me la dio a mí. Y me la dio a mí. Y le digo... Por favor, no le den las propiedades a los parientes, al sobrino. Te preparaste, te preparaste, te preparaste, tenés experiencia, sabes, no saben absolutamente nada. Eso es un comisionista. Y solo interrumpen las negociaciones, no me dejarás mentir. Sí, estorban. Estorban, no facilitan las negociaciones, quieren recibir un porcentaje alto, sin preparación. Entonces, eso lo que nos va a pasar es que nos desmotiva en cuanto a la propiedad porque decimos hay alguien intermediando ahí, interrumpiendo, ¿no? Porque estorbando. Consejo, si usted tiene una propiedad, se la da a su pariente, su pariente va a hacer un embudo así, solo va a querer trabajar con los que trabajen con él y su propiedad no se va a vender. Y normalmente los que le van a querer trabajar con una persona que no tiene experiencia es otra persona que tampoco tiene experiencia. de la experiencia. Sí, no, normalmente y esos intermediarios por así decirlo normalmente bloquean más la venta, hacen que se retrase más, hacen que, ¿por qué? Porque no están velando porque se venda la propiedad, están velando por ellos hacer dinero. Y con tal de que se venda pasa lo que acabamos de decir, le mandan a 100 corredores, a 100 inmobiliarias, porque es gente que no tiene experiencia. Malas fotos, malas cosas, no preparan la propiedad para la venta, se quema la propiedad. Entonces, tienen dos, tres años y si ya te quemaste no hay desquemado. ¿Qué pasa normalmente? Cuando pasan dos, tres años normalmente nos llama el mero dueño y nos dice, ¿sabes qué? Mira, ahora sí quiero vender mi propiedad, pero ya quite a Juanito, ahora es directo conmigo. Sí, pero ya está quemada. Ya está más quemada la propiedad, pero es lo que normalmente pasa porque se dan cuenta, pero se dan cuenta cuando es muy tarde. Y en ese caso, ese intermediario o ese comisionista le interesa vender específicamente esa propiedad. A nosotros nos interesa que el cliente esté satisfecho. Nuestro cliente propietario y nuestro cliente... Correcto, pero en el caso de cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente, le enseñamos varias propiedades y no pujamos específicamente por una, sino que vemos que él esté contento. Y esto aplica también con los clientes que están comprando, o sea, también nos pasa. Mijo, búscame, fíjate que quiero comprar tal cosa o al primo y el primo no se dedica a correr, a ser corredor de bienes raíces, entonces no sabe qué buscarle ni cómo buscarle. También terminan estorbando porque no les encuentran las propiedades o no les encuentran buenos deals o no saben negociar. Entonces funciona en ambas partes. Zapatero a tu zapato y creo que la dignificación de las carreras, creo que cada quien hace, yo estoy extremadamente agradecido, me siento bendecido de haber podido aprender y tener todo el recorrido que implica llegar a ser corredor de bienes raíces, no ha sido fácil, como decía Diego al principio. Y es un constante aprendizaje también, pero partimos de buenas bases y no es solo que es nuestro pariente que nos está dando una propiedad. Exactamente, hemos estudiado, nos graduamos de esta profesión, nos capacitamos constantemente, estamos en el ruedo todos los días, todos los días negociamos, todos los días cerramos, todos los días escrituramos, todos los días hacemos bancos. Y ojalá que las negociaciones fueran un copy-paste del anterior, todas las negociaciones son distintas, todos los días se aprende algo nuevo. A mí ayer me preguntó un cliente, ay vos y mira, ¿y vos cuántas casas has vendido? Pues yo, no importa la cantidad de casas que he vendido que te diga, todas han sido diferentes, no me pidas que te compare tu venta con otra porque es nada que ver. Y que recuérdense también que mi santa madre tenía un dicho bastante poderoso que a mí me gusta utilizar y no es lo mismo tener 25 años de experiencia que durante 25 años hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el crecimiento es bien importante buscar a un corredor, buscar una empresa que crezca, que innove, que esté evolucionando porque esa es la empresa que les va a ayudar a encontrar la propiedad y a vender su propiedad. uno no va a ir con un jardinero a que le componga el corazón, uno no va a ir con un doctor a que le arreglen sus flores, ¿verdad? Entonces, es un poquito de eso. Lo mismo con el jardinero de abogados, que no lo tenemos acá, pero es cierto también, ¿verdad? Pero el jardinero puede estudiar medicina eventualmente. Los abogados también hay abogados tienen sus especializaciones y es válido, ¿verdad? Entonces, funciona lo mismo con el tema de bienes raíces. Busquen gente profesional, si quieren que su trabajo sea profesional, busquen gente profesional. ¿Verdad? Y el siguiente paradigma lo propuso el amigo Diego Murga. Los corredores de bienes raíces nos hacemos millonarios fácilmente. Fácil. Fácilito. Ya seríamos, ¿no? Lo que pasa es que al final de cuentas también es un camino largo. Y es camino no carretera. Es camino no carretera. Y es camino así porque así es cuando uno va aprendiendo. Terracería, sí. Sí, eventualmente yo creo que en bienes raíces o con cualquier cosa en la vida que uno le dedique tiempo, esfuerzo, se especialice, estudie y no crea que se las sepa a todas y esté con la mente abierta de ir aprendiendo, poco a poco va a ir dando resultados y el resultado es plata, al final de cuentas. Conocimiento y otro montón de cosas pero como en cualquier carrera entre uno más ganas y más push le meta el resultado... Yo quiero contar una anécdota de eso. Ahorita me voy a ir y termina. No es de la noche a la mañana. Como les contamos anteriormente cuando se me despertó la idea de ser legado fue porque Diego vendió mi apartamento. Yo me acuerdo cuando estábamos con abogados y todo yo calculé los honorarios y dije ¡Ah! Yo también quiero. Y dije ¡Ah! Eso es lo primero que dijo ¡Ah! Y no se acordó de lo que implicó vender esa propiedad. Y dije bueno entonces ahí fue donde fue se me prendió el chip y dije bueno vamos a ver qué onda. Sí es un camino muy es como decíamos una montaña rusa más que un camino la verdad es que yo creo que tanto en esta carrera como en la vida uno se tiene que enamorar de resolver problemas porque nadie se libra de resolver problemas o de tener esos altos y bajos en nuestra carrera de corredores de bienes raíces es muy común el tener altos y bajos muy seguido una montaña rusa es una montaña rusa la mañana cerraste una negociación en la tarde se te cayó la misma en la misma se cayó después de que se cayó al día siguiente te dice no sabe qué si la quiero no ya no está ya se vendió y deja eso y de repente pasan 3, 4, 5, 6 meses donde no cerrás también y de repente pasa un mes donde cerrás bastante y entonces tenemos que ser buenos administradores sí tenemos que ser buenos administradores pero realmente yo me recordé esa anécdota ahorita cabal que Diego estaba hablando porque sí es la percepción de uno y a mí me ha pasado con clientes que cerramos y nos pagan y poche cabos sí pero no sabes lo que me ha tocado lo que costaste vos y vos es lo que dan ganas de decir vos y vos y vos al abogado también pero pero sí no es fácil obviamente todos trabajamos para hacer dinero como les he mencionado anteriormente es una carrera muy agradecida es una industria muy agradecida pero no es fácil definitivamente yo se los puedo decir después de dos años no es fácil y es bien común y es bien común en el convivio de los amigos a fin de año que saben que uno está bien en realidad y cuántas casas vendiste este año pues tantas y sacan la calculadora y qué y los frijoles y las tortillas y la renta y la gasolina y en cuántas partes la gente que es profesional en esto entender en cuántas partes se divide ese pastel porque ese pastel no es o sea aquí estamos en legado y hacemos una venta nosotros cuatro y hay que partirlo en cuatro más no sé cuántas partes más más la oficina más la oficina más el podcast más el podcast más que la publicidad o sea realmente más los vasitos es un montón realmente nos hacemos fáciles millonarios no es fácil creo que nadie creo que nadie se hace fácil millonario es bastante es una es una profesión muy 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 agradecida pero hay que rajarse más de lo que en muchas profesiones o sea sí realmente hay que rajarse muchísimo porque es un trabajo conozco muchos trabajos en los que uno se puede hacer millonario de lunes a viernes en esta en esta el que trabaja de lunes a viernes no queda ni cerca de salir tablas deja lunes a viernes de 8 a 5 esto es de lunes a domingo de 0, 0, 0, 0 horas a 11, 59 de la noche o sea 24 horas 7 días a la semana es como yo le digo a mis clientes estoy a un mensajito de distancia a la hora y el día que sea yo he recibido mensajes a todos de la mañana no y nos toca no también nos toca o sea a cualquier hora recibimos mensajes nos toca como también la hacemos nos volvemos expertos en calmar ansiedades no en calmar en absorber en absorber ansiedades démela yo las controlo pero son para mí las ansiedades bastante emocional también y además que eso que mencionaban fácil no es fácil muchas veces nos toca enseñar propiedades que no están en Guate en el puerto en la antigua podemos enseñar una casa 20 veces y al rato ninguna de esas 20 citas se concreta entonces es un trabajo bastante extenso el que hacemos es un trabajo de construcción es gratificante pero conlleva bastante chance atrás bueno y hasta cierto punto es incondicional porque uno hace su chance sin esperar sin esperar si me compran que bueno y si no pues bueno igual lo hago y así de repente uno va y dice ay no fijo no y al rato cae o sea pero es simplemente no parar así como digo yo no sé si no sé si han visto las cosas que les tapan los ojos a los caballos y solo van caminando para el frente así lo describo yo no hay que no hay que eventualmente caerá eventualmente eventualmente cae yo tengo otro no pero espérate que vamos en orden el próximo si querés lo anuncio yo el próximo no Ana Paola creo que esa es Ana Paola si es de Anapa es que teníamos un mito ahorita el otro mito que teníamos el otro mito que teníamos es redundante o sea ya lo cubrimos yo quiero contarles este mito que me ha pasado recientemente que la gente piensa que comprar algo antiguo viejo y remodelarlo sale más barato que comprar una propiedad nueva es súper relativo es muy relativo ¿verdad? hay que hacer un análisis exhaustivo antes hay que hacer un estudio y análisis de arquitectura atrás de eso muchas veces podemos ver que la propiedad se ve bien pero no sabemos cómo está el estado de todas las tuberías ¿verdad? entonces hay un trabajo más atrás y muchas veces casi que es mejor comprar algo nuevo porque si no casi tenemos que tirar la casa y empezar de cero ¿verdad? pero obviamente hay excepciones y cuando comprar algo y es importante porque eso no quiere decir que comprar una propiedad antigua y remodelarla no sea una buena idea pero es una excelente idea cuando quiero una locación y un lugar específico en donde ya no hay propiedades nuevas entonces hay dos opciones o compro la propiedad la demuelo y construyo una nueva o remodelo esa nueva pero ya no existe para porque es limitada la tierra en la zona que yo quiero exactamente entonces si es importante hacer ese análisis es mentira de que en el 100% de los casos comprar viejo y remodelar es más barato que comprar nuevo o sea no es así hay que hacer un análisis súper 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 profundo ¿por qué? porque el flipping también es algo que a nosotros nos funciona mucho cuando la gente que es diferente yo quiero comprar algo viejo y remodelarla a estoy comprando algo remodelado por alguien profesional que compró y remodeló a conciencia y nos está vendiendo algo que es como nuevo no solo le hizo maquillaje a la casa una mano de gato como dicen unas humanitas ojo cuando alguien tiene una propiedad vieja o con sus años y la quiere remodelar asesórese porque hay quienes la remodelan a su gusto y luego la quieren vender como que estuviera súper remodelada y nuevísima entonces el que la quiere comprar igual la va a tener que remodelar porque es el gusto le hubieran puesto ese piso le hubieran puesto esa cocina yo a la gente que tiene una propiedad viejita y la quiere y la quiere vender más les recomiendo que la remose que la ponga en buen estado que la ponga en buen estado que pinte o sea cosas para que se mire en buen estado la propiedad más que cambiarle piso cambiar cocina cambiar closets que realmente a la larga nos pasó nos acaba de pasar que una señora llegó a la casa dijo lástima que pusieron este piso porque si no porque le acabaron de remodelar la casa entonces es mejor solo retocar la casa que sea una casa funcional o sea que sirva todo algo que nos funciona también es nosotros llevar referencias ya conociendo la propiedad llevar referencias en nuestros iPads de cómo podría quedar la casa o de ideas entonces los clientes ya se les prende el foquito decir si tiene razón acá podríamos abrir podríamos tener un espacio más abierto etcétera etcétera con las referencias que nosotros llevamos pero siento que muchas veces el meterle tanto dinero a una propiedad para vender la remodelada puede resultar un tiro por la culata porque puede ser que la gente ya no la compre porque no le gustó la remodelación tiene que pagar ese extra precio es mejor que inviertan el dinero en tuberías cableado y cosas de fondo que es lo que la gente realmente cuando compra una casa va a preguntar si eso ya está cubierto y ya el cliente dice ya no tengo que hacer nada de eso mejor me enfoco en lo visual en mi gusto personal correcto correcto bueno y el último el último mito antes de yo quiero antes de antes de decir que es el el último tenemos nos quedan dos nos quedan dos ella quiere que nos vayamos nos quedan dos todavía vamos a ver en uno de los episodios justamente ahorita que estamos hablando de eso vamos a hablar de cómo preparar su propiedad y qué son los pasos para preparar su propiedad para la venta vamos a dedicarle un episodio completo a eso que es importante que todos los que quieren vender su propiedad sepan por los pasos en los que en los que en los que quieren pasar cierre los inmedores por favor sí eso es un corte comercial pero vas a decir un mito a raíz de eso no no nuestro próximo mito es algo que a mí en lo particular sí me eriza la piel cada vez que lo escucho y es no te para los pelos porque no se puede no se puede pero yo no me considero un comisionista como ya lo habías mencionado dije no ese me lo voy a brincar pero ya sabía que vos querías decirlo yo no me considero un comisionista esto lo enseñé esto lo aprendí de mi mentora en Bienes Raíces ya les comenté de Sara al Sugaray y me gustó mucho aprender esto de ella porque ella nos enseñó mucho a darle valor a nuestra profesión y a lo que hacemos a todo lo que realmente hacemos y realmente yo no me considero un comisionista yo considero mi profesión esto es una profesión es una carrera y cada todos los que tenemos una carrera y una profesión ganamos honorarios entonces lo que nosotros generamos es honorarios profesionales un comisionista es aquel que dice un comisionista es aquel que te presento a fulano de tal A con fulano de tal B y se desaparece y aparece solo cuando haya que cobrar el cheque cobrar el cheque y entre las dos personas se echaron todo el trabajo comisionista es aquel que nos presenta una propiedad que no trabaja en esto que no que no que realmente no hace el acompañamiento que realmente no trabaja solo está sacando su raja exactamente su fleco lo que confunde es que como nuestros honorarios están basados en un porcentaje entonces la gente cree que realmente estamos sacando una comisión como comisionista como tal pero realmente nuestros honorarios implican otro montón de cosas es pago de servicios profesionales correcto yo por eso digo honorarios y siempre siempre corrijo a la gente decir mira me puedes mandar tu moto de comisión como porque le dijeron ya vino el comisionista o ya o tocamos el timbre a mí me ha tocado con Diego que de repente ah si el comisionista y Diego se lo hace se le cambia la cara el ojo le tiembla sí pero para eso estamos haciendo el podcast para eso estamos el podcast no nos ofendemos sí o sea realmente a ver y no es no es un tema no nos vamos a ofender de vida o muerte no 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 es un tema de ofensa al final pero si es importante que insisto darle valor a lo que nosotros hacemos y entender que el trabajo que nosotros hacemos no es el trabajo de un comisionista es una carrera profesional que conlleva muchísimo esfuerzo muchísima preparación muchísima educación muchísima ansiedad noches sin dormir negociaciones a veces que están en el hilo y están en y nos toca tejer muy 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 delicadamente en cada una de las negociaciones tejer sobre el propietario sobre el cliente sobre los abogados sobre los arquitectos sobre los contadores sobre los hijos sobre los papás y realmente es un trabajo es un trabajo bien cansado si fuera realmente solo comisión creo que dormiríamos un poquito más de lo que de lo que dormimos creo que de repente los que piensan así es porque no los han atendido bien no los hemos atendido nosotros bueno y ahora es el último el último mito es cuando compro en un edificio que tengo la vista comprada es el otro mito por un tiempo probablemente probablemente hay propiedades muy raras que si ok no te van a poner nada alrededor si porque estás frente a avenidas las américas o estás frente a un parque otro edificio mide 32 niveles o el edificio tiene 40 niveles pero realmente o vivís o vivís en el pulte si vas a comprar si vas a comprar un apartamento en el pulte cuestre con tus 10 mil barras y pones tu casa en el centro no pero ponete si compras tu apartamento en el pulte cuestre si tienes un apartamento de 250 300 metros cuadrados con la vista comprada pero no podemos pretender buscar un edificio en zona 14 y buscar un apartamento que tenga la vista comprada ok depende del presupuesto te podemos conseguir un penthouse en el último nivel pero realmente buscar un apartamento normal digamos con vista comprada por un tiempo si Guatemala está creciendo sabemos que hay un montón de licencias de construcción que vienen en camino para edificios en toda la ciudad que bonita que bonita la vista yo soy una persona que me fascina las vistas de los edificios de las casas si me fijo mucho en eso pero realmente no podemos basarnos tomar decisiones en una vista creo que los edificios hoy en día prometen muchas cosas más que simplemente la vista nadie se la puede garantizar al 100% y que es importante para mi la vista es importante para mi la vista es importante y obviamente cuando yo he buscado apartamentos busco la mejor vista pero tengo que estar consciente que estamos vivimos en un país de desarrollo en desarrollo perdón en el que el crecimiento y la densificación de la ciudad va para arriba no va para abajo y no va a parar y no porque se pongan en huelga todas las zonas o todas las áreas el que quiera vivir en edificio los edificios se pueden construir en ciertas áreas entonces si quiere vivir en edificio va a tener que agarrar en esas áreas y en esas áreas van a haber más edificios porque solo se pueden hacer edificios en esas áreas hay áreas protegidas voy a hablar de la zona 14 espacios en la zona 14 que están registrados como únicamente se pueden hacer viviendas unifamiliares y no se pueden hacer edificios pero si usted quiere vivir en zona 14 en un edificio en un apartamento y tener vista pero asegurársela de por vida eso es un mito es un mito porque es difícil asegurarle a alguien para eso tendría que buscar y si la recomendación edificios que den hacia zonas o vistas que den hacia zonas protegidas 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 o zonas unifamiliares más o menos pero que pero que sean zonas unifamiliares que tengan esa vista hacia un condominio por ejemplo o que tengan vistas a reserva o vistas a condominio esa es una vista exacto es una vista comprada pero a la par del condominio ya van a construir o sea construyen otro edificio me explico entonces es el gran porcentaje de apartamentos estamos en vías de desarrollo y por qué ponemos esto porque nos ha pasado muchos edificios últimamente en las que han querido garantizarle la vista y a los seis meses empiezan a demoler la casa que supuestamente no se iba a vender y era invendible y era la llamada un G2 me dijiste que acá no iba a haber y me dijiste yo que controlo ahí pues entonces es importante entender al menos que compremos las casas de enfrente para que no le hagan ayer estuvimos por ejemplo ayer estuvimos en el lanzamiento de 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 un de un proyecto y me pareció súper interesante que esta desarrolladora primero nos mostró las vistas pero pero fue muy honesta muy honesta y muy transparente del piso 11 en adelante y del piso para abajo o sea muy pocos edificios realmente si es una mala vista mala vista entre comillas o una vista a otro edificio ni siquiera lo mencionan este edificio lo mencionó y lo dejó bien claro y nosotros terminamos reservando una unidad con esa vista nos tocó con vista a otro edificio con vista a otro edificio que no está mal porque para los que son inversionistas para los que somos inversionistas y estamos pensando en un Airbnb o algo así normalmente una vista el Airbnb no busca vista o sea uno no va a un lugar y pide en el cuarto hotel que tenga vista pues el Airbnb yo si vas a elegir bueno pero vos sos caso especial pero vas a elegir muchos otros factores antes de la vista verdad al menos el 90% los clientes en mi caso estoy dispuesto a pagar por esa vista me explico o sea pero la oferta de la vista comprada es limitada o sea es extremadamente limitada hay edificios que están en la primera avenida la primera avenida sí primera avenida de la zona 14 que que tienen muy linda vista hacia los volcanes y hacia el aeropuerto etcétera pero recordemos que hay mucha propiedad todavía sobre avenida de las américas que eventualmente se puede convertir en edificios emergentes en ciudades perdón en avenida de las américas que están presentando ahorita que realmente creo que van a tener una vista es una vista que generalmente puede ser comprada si lo quieren ver porque dada de la avenida de las américas y la siguiente edificio está bastante lejos pero eventualmente en cierta cantidad de años del otro lado también en la zona 13 habrá otro edificio que tapará esa vista comprada entonces rompiendo el paradigma es muy difícil encontrar vista comprada garantizada garantizada porque temporalmente puedes tenerla porque temporada y puede que su vista le dure 25 años ya después de 25 años señor si usted no va a vivir en ese apartamento no importa ¿verdad? pero pero creo que deberían analizar otros factores importantes o en su defecto buscar la vista que más les convenga y saber que tiene que tiene fecha de caducidad bueno con esto terminamos las leyendas urbanas del real estate hay un montón más hay un montón más pero ya ya sonó la alarma también vamos en cada uno de los podcast vamos a empujar un proyecto o algo que tengamos en camino o ya ya en nuestro stock digamos y que nosotros recomendamos el día de hoy nuestro empuje es un proyecto muy lindo en zona 10 que varios apartamentos de este proyecto si tiene la vista comprada el proyecto es jardino es un es un proyecto que realmente evaco mucho de lo que hemos hablado es lo que les decíamos el 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 slogan es residencias en el aire como nuestro primer mito muchos de los apartamentos tienen vista comprada porque tiene un parque enfrente que nunca va a haber un edificio en el corazón de la zona 10 son apartamentos hay apartamentos de un nivel y hay apartamentos de dos niveles de tres y cuatro habitaciones todos los apartamentos tienen jardín entonces está muy lindo el proyecto si pueden métanse a nuestra página de legado a verlo en nuestro instagram legado properties la mezcla perfecta entre apartamento y casa si tener lo mejor de los dos mundos realmente si quieren vivir en zona 10 es una casa nueva en el aire con amenidades en donde a mí me fascina vivir en edificios de una persona de edificio de apartamento porque se despreocupa uno de un montón de cosas y teniendo las comodidades en este caso de dos niveles de tener jardín de tener pérgola de tener tres o cuatro habitaciones creo que es lo mejor de los dos mundos jardín se llama el proyecto es una nave búsquenlo y búsquennos recuerden busquen solo un asesor pero es un proyecto muy lindo muy lindo de jardín nosotros vimos nacer crecer desarrollarse este proyecto está en planos todavía ya están en fase de licencia de construcción pero hemos visto lo que le han metido de corazón a que ese proyecto sea un ícono en la zona 10 y no solo un ícono sino que realmente sea un proyecto ganador por todo lo que ofrece la cantidad de amenidades que ofrece o sea vivir en una casa con las comodidades de un edificio a veces es difícil entenderlo nos pueden buscar para que les presentemos el proyecto recuerden nuestras redes están aquí abajo en el globito ya se vendió la mitad nuestras redes están en este globito está más del 50% ya vendido entonces si les interesa tienen que curarse ya está vendido más del 50% pero realmente vivir en una casa con la vista de un edificio o con la seguridad de un edificio o con las facilidades de un edificio donde uno sale echa llave se va y se olvida creo que eso es importante las unidades como dijo Andy son unidades de 2, 3 y 4 habitaciones apartamentos hay apartamentos de un nivel y apartamentos de dos niveles pero están realmente son espectaculares las unidades que hay el edificio los acabados realmente es un proyecto precioso 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 ahí si consideraría pasar mi apartamento porque es una casa y lo que pasa es que si es una casa porque muchas veces uno le dice es un apartamento que parece casa pero tiene 150 metros entonces estos si son casas 150 metros de chiquitos estos tienen más de 300 los de 3 habitaciones y más de 500 inclusive en los baños de los apartamentos de dos niveles tiene una tina con vista o sea si está espectacular búsquenos con mucho gusto se los presentamos es una belleza está en planos recuerden que comprar en planos siempre es más barato que comprar cuando ya está construido búsquenos para más información de hecho tiene hasta perdón perdón tiene hasta un parque en el edificio en el rooftop tiene un parque en el rooftop pet friendly tiene gym tiene todo una belleza edificio y con esto nos despedimos dieguito muchas gracias gracias por la invitación gracias por venir acá a compartir con nosotros les vamos a dejar también en pantalla nuestras redes de cada uno de nosotros para que nos puedan seguir y nos puedan consultar nos puedan mandar preguntas recuerden que trabajamos 24-7 estamos a un mensajito de distancia estamos a un mensajito de distancia gracias Diego gracias Napa gracias Diego de la invitación aquí y de ser parte de Legado cualquier cosa están nuestras redes sociales y nuestro Whatsapp en pantalla nos quieren hablar nos pueden mandar un mensajito nos pueden seguir y gracias por acompañarnos queremos que nos manden preguntas ay sí, sí, sí tiempo mándenos preguntas si tienen algún mito que quieren que resolvamos en otro podcast o en otro capítulo mándenos dudas también escríbanos escríbanos para cualquier duda o cualquier tema que quisieran que tuviéramos en el podcast gracias hasta la próxima muchas adiós chau chau